Descárgate ya en tu smartphone la nueva aplicación del Ayuntamiento de COIN, una completa herramienta para no perderte nada de lo que pasa en tu pueblo. Eventos, agendas de actividades, convocatorias, información con acceso a la televisión y radio municipal. Participa en consultas vecinales para mejorar COIN. Tendrás a un solo botón la solicitud de cita previa para el médico, el SAE, la ITV. Disfruta de tu entorno con la completa ruta de guías de senderismo y mucho más. Para todos los sistemas operativos, si no quieres perderte nada, descárgate la app del Ayuntamiento de COIN.